Ya está en el departamento de la ciudad de La Milagrosa. Son cerca de 2.000 familias las beneficiadas con este proyecto que consiste en la tecnificación de la planta de tratamiento La Milagrosa, ubicada en la zona sur del municipio de La Ceja en el área urbana. Pues el proyecto, además de beneficiar y optimizar el trabajo de los operarios, ahorrará un 75% del agua que se distribuye a los hogares de esta zona. Lo que se está buscando es mejorar todavía más algunos módulos en cuanto a la tecnificación en el lavado de filtros. Es de contar que antes estos filtros se estaban lavando, alrededor de una o dos horas se demoraba su lavado y se hacía de forma manual. Hay que extraer los sedimentos que quedan allí acumulados para poder que el proceso siga funcionando. Ahora lo que se va a hacer es la instalación de unas válvulas y el lavado va a ser por inyección de aire directamente, lo que representa un ahorro en tiempo para nuestros operarios, un ahorro del recurso hídrico de alrededor de un 75% y el agua con la cual se lavaban los filtros ya no se dirige de nuevo a la quebrada o al sistema de alcantarillado, sino que esta misma agua va a ser aprovechada en el proceso de potabilización al ponerla a recircular al inicio de este proceso. Pero tenemos más noticias relacionadas con el agua de la ceja porque en los últimos días el Ministerio de Salud avaló como 100% potable el agua de este municipio, con lo cual se brinda una total seguridad de que el agua puede ser consumida directamente de la llave. Esta es toda la información desde el municipio de La Ceja. ¡Gracias!